Insistió en gobierno de calle, le aprobé y le voy a dar el pase a Isis Ochoa para proceder a la inauguración de una ruta de modernos autobuses en la línea Trans-Tachirá para el pueblo de la parroquia San Juan Bautista en San Cristóbal. Adelante compañera Isis Ochoa. Gracias presidente, buenas noches, aquí está el pueblo del Táchira valiente en pie de lucha comprometido en esta constante movilización a la construcción de la paz, de una frontera de paz. Aquí estamos celebrando, conmemorando la victoria perfecta del comandante Chávez el 7 de octubre con trabajo, trabajo y más trabajo, con victorias, el pueblo movilizado. Yo quiero darle un aplauso a los operadores, el pueblo trabajador, estos operadores de la ruta Trans-Tachira que hoy está, bueno, a unos escasos días de cumplir su primer aniversario. El 15 de septiembre se cumplió un año de que se creó esta ruta avanzando en un enfoque del derecho a la ciudad, los sistemas de movilidad urbanos, suburbanos, periurbanos, para que la comunidad, la población disfrute de una ciudad más vivible, más amena y avancemos hacia el modo de vida en el socialismo, el hábitat, que incluye la consolidación de los servicios. El sistema de transporte es un servicio vital, fundamental para la inclusión social y para la garantía del derecho a la ciudad. Se encuentran con nosotros compañeros y compañeras, presidente, el compañero Franklin Delgado, él es el presidente de Trans-Tachira, ya tenemos con estas ocho novedosas unidades que vemos en pantalla 68 unidades de transporte de primera calidad, del cual se han beneficiado hasta el día de hoy más de 3 millones de personas y en el que todos los días, de forma cotidiana, se movilizan más de 70 mil tachirenses. Eso implica un recorrido de estas 10 rutas que completamos hoy, con estas unidades que estamos avanzando en la entrega, hemos completado 10 rutas que abarcan un total de 245 kilómetros aquí en el estado de Táchira y se encuentra diariamente, aquí se encuentra también con nosotros el viceministro Luis Sauce, quien es el responsable de la planificación y diseño de estos sistemas de movilidad y transporte urbano en el marco de la misión transporte, que tiene estas rutas y tiene otras ofertas también que le estamos garantizando a la población. Y también presentar y saludar a nuestra alcaldesa bolivariana del municipio Libertador, la comunidad de Abejales, es una de las rutas que hoy estamos inaugurando, ha venido aquí también el Poder Popular, porque bueno, en Abejales están de fiesta recibiendo sus unidades de transporte. Así que vamos a darle la palabra al viceministro Luis Sauce también para que nos ilustre sobre la misión transporte y todos los beneficios que le ha traído al pueblo tachirense, pero también al pueblo de Venezuela en general y para que toda la comunidad de Abejales y de Capacho Viejo, que es la otra comunidad que se está beneficiando en esta ruta local, bueno, tengan toda la información que necesitan para cuidar y mantener bellísimas estas unidades que son para su beneficio. Gracias, vicepresidenta. Buenas noches, presidente. Un saludo revolucionario. Hoy día de la victoria perfecta al comandante Eterno Hugo Chávez. Estamos cumpliendo con su legado. Usted nos ha instruido, pues, llevarle beneficio a toda nuestra población a través de la misión transporte y tal como usted conoce muy bien todo el tema de la misión transporte, bueno, hoy estamos llegando a la operadora número 50 a nivel nacional. Con esta operadora número 50 estamos sirviendo a más de 3.348.000 personas que transportamos a diario a través de 3.408 unidades. Estamos sirviendo 140 ciudades con todas estas rutas que, más de 360 rutas que hemos inaugurado hasta el momento. Por otra parte, presidente, usted también muy bien nos ha instruido con el tema de lo que es el mantenimiento de cada una de estas unidades. Muy importante para que efectivamente se mantengan en el tiempo todas estas operadoras. Podemos indicarle que a la fecha tenemos en construcción más de 24 talleres locales de cada una de las operadoras. Tenemos dos talleres regionales para el mantenimiento del cuarto y quinto nivel que próximamente también culminaremos con la construcción de cada una de las fosas. Además, estos talleres también tendrán lo que es el equipamiento y las herramientas que ya están llegando al país por un monto de 17 millones de dólares la inversión en cuanto al tema de herramientas y equipamiento. Pero además, presidente, también estamos aplicando lo que son los sistemas de control, los centros de control de operaciones similares a los que tenemos en el metro de Caracas, que usted muy bien conoce, en cada una de las operadoras y cuatro sistemas de controles regionales. Con esto, presidente, nosotros garantizaremos que efectivamente cada una de estas operadoras que hemos inaugurado y seguiremos impulsando, ampliando a nivel de todo el país la calidad de servicio de todos nuestros sistemas de transporte, le garantizaremos que efectivamente se mantenga en el tiempo y próximamente, cuando usted instruya la inauguración de la planta de Yutón en el estado de Yaracuy, concluiremos pues de una manera perfecta lo que es la victoria del comandante Eterno Hugo Chávez para que efectivamente nuestro pueblo tenga la calidad de vida que nosotros queremos. Le doy el pase a la alcaldesa del municipio de Libertador, del sector Abejales, para que nos dé su opinión. Buenas noches, mi presidente. Un saludo solidario y revolucionario desde el estado Táchira. De verdad, bueno, hoy un día de bendiciones, un día de felicidad, porque está llegando el Trastáchira, mi municipio, municipio Libertador, específicamente Abejales, donde vamos a contar con tres unidades, tres unidades con aire acondicionado, con las mejores condiciones para mi pueblo, donde no existía una ruta interna y allí vamos a estar desde Abejales, pasaremos por la Birmania, por los bancos, pasaremos también, llegaremos a Guayanito. Y en esa, en todo ese trayecto vamos a darle ese hermoso regalo a más de tres mil habitantes. De verdad, muchas gracias, muchas gracias a nuestro gobernador Vielma Mora, muchas gracias a todas las personas, a las ministras que están hoy por acá, sí, nuestra querida ministra de las comunas, a todos ustedes, al viceministro, porque hoy es un día de felicidad. El municipio Libertador entero, específicamente Abejales, contento y agradecido porque nos tomaron en cuenta y allí es donde está la revolución. En el tercer aniversario de esa gran victoria de nuestro comandante Chávez, para nosotros es un orgullo y, bueno, y una gran felicidad estar compartiendo con todos ustedes y dándole esas respuestas a nuestro pueblo. Una buena noticia también, presidente, y todo pueblo de Venezuela. Nos informa aquí el presidente de Trans Táchira que esta es una empresa del Estado completamente autosustentable. La rentabilidad que está dando permite que se cubran los costos operativos, todo el tema de la nómina, del funcionamiento para que nuestros operadores reciban su salario digno. Así que se cumple un ciclo muy importante, la garantía de un servicio para el pueblo a precios justos, sin especulación, con las mejores comunidades. Ahí vimos incluso una importante solicitud que hace siempre el pueblo, la inclusión de personas con movilidad reducida o con discapacidad. Tienen rampa las unidades para que puedan movilizarse las personas con discapacidad. Y, bueno, tiene mucha comodidad a precios justos. Así que es una buena noticia que sea una empresa también rentable para la Venezuela potencia. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta de Gobierno para el Socialismo Territorial, compañera Isis Ochoa, de El Ara para el Mundo, Isis. Gracias. Muy buenas tus explicaciones. Y además también de nuestro viceministro Luis Sauce, de la alcaldesa, querida hermana. Esto tiene que ser el trabajo diario. Una gran alianza de transportistas para un nuevo transporte, la misión transporte. Saben los transportistas. En los próximos días, oído nuestra meta, o la meta que yo me impuse, es al 30 de noviembre, llegar a 10.000 nuevos taxis, de los taxis modernos, que ustedes vieron que entregué hace unas semanas atrás. Y la próxima semana voy a entregar 2.100 taxis nuevos en todos los estados del país. Para ir renovando toda la flota de taxis con taxis nuevos, modernos, con toda la tecnología. Pero con líneas de taxis, así como las líneas de autobuses. Líneas de taxis con servicio de calidad y a un precio justo también, como debe ser. Debemos avanzar, avanzar en la misión transporte y en todas las áreas de los servicios públicos de nuestro país. Al Táchira, le envío todo mi amor. Al Táchira.